Hola cocinillas, bienvenidos a La Cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te voy a enseñar cómo hacer una elegante y ligera ensaladilla de marisco con la que podrás empezar tus comidas y reuniones familiares Para comenzar a elaborar la ensaladilla de marisco, pon los huevos a cocer en un cazo con abundante agua Deberás hervirlos durante 12 minutos a fuego medio Transcurrido este tiempo, sácalos y resérvalos Deberás esperar a que se enfríen para pelarlos Continúa lavando y cortando la lechuga en juliana De nuevo, resérvala en un plato hasta que montemos la ensalada Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta Sigue cortando y picando en trocitos los palitos de surimi Y resérvalos también Ahora necesitas algunos langostinos cocidos Te dejo arriba a la derecha el enlace donde te explico cómo hacerlo Reserva un langostino por ración, en este caso 4 que deberás pelar dejándoles la cola y que usarás para emplatar finalmente El resto debes cortarlos en pequeñas rodajas Ahora es el momento de montar la ensaladilla de marisco Pon en un bol lechuga Surimi Langostinos Atún natural desmigado Y los huevos duros que debes cortar por la mitad para reservar las yemas Luego trocea las claras encima de la ensaladilla Añade entonces la mayonesa y mezcla bien los ingredientes Lleva la ensaladilla de marisco a la nevera hasta el momento de servirla En ese momento emplata individualmente cada ración Y termínala rallando por encima las yemas de huevo Y coronando con la cola de langostino Ahora dime en los comentarios si tú agregas algún otro marisco o pescado a este tipo de ensaladilla Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado compártela en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Y de activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer esta ensaladilla de marisco ¡Hasta la próxima!